La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada las órdenes de pago a 14 municipios por un total de 33 millones de pesos en el marco del proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entre los intendentes, ubicados en primera fila, se encontraba Raúl Feito, que recibió la orden por 5 millones de pesos para concretar la obra del relleno sanitario a realizarse en Trenquelauken. A continuación, la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procede a hacer entrega de las órdenes de pago de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Municipios que reciben Lincoln, provincia de Buenos Aires. El acto fue iniciado con tres videoconferencias. La primera fue con la ciudad de Rosario, donde se habilitó el intercambiador de autopista Rosario-Santa Fe. La segunda fue con la localidad de Moisésville, en la provincia de Santa Fe. Allí se inauguró la restauración de la sinagoga Brenner. Y la última conexión se estableció con el municipio de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, desde el renovado edificio municipal 27 de abril Néstor Carlos Kirchner. En el acto, anunció que se destinarán 37 millones de pesos para obras hídricas de ejecución inmediata por las inundaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires. También quiero anunciar, en el día de la fecha, no estaba en programa, pero lo hemos decidido hoy, le pedí al Ministro de Planificación Federal que me acercara a una serie de obras para hacer en la provincia de Buenos Aires con motivo de las inundaciones. Y quiero anunciar ya obras aprobadas que van a hacerse obras hídricas de acción inmediata, que van a ser el entubamiento de la roya de San Benito, ampliación del margen en azul. Todo lo que es azul para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió. En Bolívar, obras de microdesagües y remodelación de alcantarillas. En San Antonio de Areco. En Saavedra, desagües pluviales y pihue. En La Prida, desagües pluviales. En Pehuajó, estación de bombeo y terraplenes. En Roque Pérez, alcantarillas y terraplenes. En Tapalqué, canalizaciones y terraplenes. Y en Carlos Cazares, canalizaciones y terraplenes. Todo esto por 37 millones y medio de pesos de obras que vamos a destinar desde el Gobierno Nacional. El ministro de Planificación se va a poner inmediatamente en contacto con los intendentes y con las autoridades hidráulicas de la provincia. Son obras que ya estaban aprobadas por Hidráulica de la provincia. O sea, pueden ser comenzadas en forma inmediata. Luego brindó detalles del avance de ACUMAR, agencia Cuenca Matanza Riachuelo. Brindó datos respecto del turismo receptivo y emisivo, donde destacó que, en comparación con julio de 2011, este año hubo un aumento del 20% de argentinos que viajaron al exterior. Luego destacó la actividad productiva del país y cerró haciendo alusión a la plena aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, cuando el próximo 7 de diciembre quede sin efecto la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín, respecto del artículo 61, que ordena la desinversión de multimedios, que excedan la cantidad de licencias permitidas por la Ley 26.522, sancionada en democracia en octubre de 2009.